O puede ser f de x y menos z igual 0. Entonces a esto de aquí le aplicamos el gradiente. En forma general, es parecido al ejemplo que resolvimos hace un momento, esto va a ser la derivada de f con respecto a x menos la derivada de f con respecto a y, 1. Y si queremos ahora en el punto 0, 0, eso significa que lo vamos a evaluar en el punto x sub 0, tenemos entonces la derivada de f con respecto a x, que evaluarla en 0, 0, menos la derivada de f con respecto a y, evaluarla en 0, 0, y 1 que es una constante. Entonces esas derivadas parciales ya las conocemos también, porque anteriormente las calculamos, ¿verdad? Justamente para verificar diferenciabilidad se necesitan las derivadas parciales, esto es 0, 0 y 1. Entonces ese es el vector gradiente, que también viene a ser el vector normal al plano tangente de esa superficie. Ahora, el punto, ya el punto sub 0, digamos, para lo que es la ecuación del plano, sería entonces 0, 0, y completamos la otra coordenada con la imagen, o sea, el valor de z en 0, 0, entonces eso es 1. Entonces ese es el punto. Entonces, conclusión, el plano va a quedar así, 0x más 0y más z más d igual 0, ¿no? Si reemplazamos el punto, nos queda que d es igual a menos 1, por lo tanto, o d es igual a menos 1, ecuación del plano tangente, en 0, 0 es simplemente z menos 1 igual 0, ¿no? Oposión sencilla, o z igual 1. Para que ustedes puedan interpretar mejor lo que hemos hecho algebraicamente, teníamos más o menos algo así, ¿no? Era así como un sombrerito aquí, todo esto aquí en el plano, así. Entonces esto es 1, aquí está el origen. Entonces justamente aquí en la cúspide, como quien dice, en la cúspide de la gráfica, ¿no? Aquí el plano tangente es paralelo a x, y es z igual 1. Aquí justamente en la cúspide. Entonces ahí el plano tangente, digamos, taparía esta parte. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Entonces la ecuación del plano tangente a la superficie, que es la gráfica de esa función, es z igual 1. Es suave, ¿no? Justamente salió que es diferenciable cuando aplicamos la definición. Entonces ahí hay plano tangente. Cuando la función es suave, hay plano tangente. Bueno, estas son diferentes aplicaciones del electrogradiente. Con esto hemos terminado la parte geométrica, lo que es derivada direccional, máxima variación, planos tangentes y rectas normales a las superficies. Gracias. Gracias.